Por lo tanto, es muy importante que sepan que tienen hasta esta semana para poder entregarlo. Ya, chicos, entonces, bueno, por lo menos aquí la gente que tengo el registro de sus trabajos, aquí está Fernanda Gallegos, tengo su evaluación y está lista, bien, Benjamín Guzmán, también tengo su trabajo, está listo, también he evaluado, Bastián Neira. Bastián Neira, ¿tú hiciste tu trabajo? ¿El video? ¿Cómo? ¿El video o otra cosa? Sí, el video, el video. Sí, ¿se lo mandó a usted? ¿Me lo mandaste por WhatsApp? Sí. Ya, listo, entonces lo busco porque debe estar muy abajo. ¿El Bastián Neira? Sí. Mateo Pérez también lo tengo. Saray, Saray, Saray Becerra, Saray, ¿tú hiciste tu trabajo? Sí, profe. Saray, ¿me lo mandaste a mí por WhatsApp? No, se lo mandé por correo. No, se lo mandé por correo. Ya. Eso es lo que necesito saber porque si se envía por ambos lados tengo que buscarlo. Y hay mucho. Ya. Listo, por el correo, entonces, y Matías Mesa. Ah, lo tengo. Esto ya lo tengo, Matías. Listo, ya va. Listo. Y aquí, Ariana Reyes. Ariana Reyes. Ariana Reyes, ¿está en clases? Si no contestas, como que no está en clases, entonces. Chiquillos. Ya, no está, entonces, la Ariana. Ausente. Víctor López. Presente, profesora. ¿Cómo? Presente, profesora, le digo. Muy bien, me parece, Gací. Bien prendido y bien atento. Oye, Víctor, tú hiciste tu trabajo. ¿Cómo? Disculpe. Que sí hiciste tu trabajo, tu video. Oiga, sí, ¿sabe qué? Bueno, de eso quería hablarle. Pensé que le había mandado. Pero el tema es que yo me acuerdo que una vez usted había puesto algo de que usted me iba a mandar un video así como facilitando la, como el video de la, para mostrar cómo se bailaba. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿No lo hice? O sea, es que no sé si lo hizo. Quizás yo no, yo no lo recibí. Eso es lo que no sé. Yo creo, parece que sí lo hice. Parece que, por lo que, por lo que fueron tantos videos y clases y... Chiqui, ¿alguien me puede refrescar la memoria, por favor? Y decirme si envié el video del baile. Chicos. Porque la verdad, Víctor, te voy a ser bien sincera. No me acuerdo. No me acuerdo si lo envié o no. No, porque un día me puse a grabar, a grabar, a grabar videos y mandarlo a los cursos. Pero no sé si lo hice con usted. Profe, parece que no lo mandó. No, ya. Ahora, pero igual acuérdense que están las clases grabadas en YouTube. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profesora, tiene razón. Pero, por eso le digo, yo, al final, quedé esperando eso y después se me olvidó, profesora. ¿Para qué le voy a mentir? Después se me fue y... Hay que ser honesto, hay que ser honesto. Mejor ser honesto que están justificando cosas. ¿Para qué le voy a andar con cosas? Y después se me olvidó. Yo esperé el video y después nos lo mandó y dije, ah, ya. Y se me olvidó. Ya. Mira. Yo puedo esperar hasta mañana. ¿Ya? Ya. Para que envíen los que están pendientes. Yo te voy a dejar aquí, López, López, López. Me envíen el video. ¿Ya? Ahora. El video, el baile, es súper corto. Es súper rápido y... Y corto y fácil. Entonces, no sé si es necesario que tengas el video. O puedes ver las clases en YouTube. No, profesora. Entonces, no veo las clases en YouTube. De hecho, de un principio podría haber hecho eso. Pero, como les digo, de puro flojo se me fue, ¿no? Sí, sí entiendo. Ya. Mira. Entonces, hasta mañana yo espero. Y así, mira, tanto tú, Víctor, como... Deben haber más alumnos en la misma. Pero te agradezco toda la honestidad que tienes. Porque, al ser así de honesto, uno entiende y es mejor el poder asumir la responsabilidad. Porque la asumes. Y eso está bien. Sí. Ya. Las mil justificaciones que uno pueda colocar, al fin y al cabo, agrava la situación y es de fe. Uno va a andar justificando cuando uno realmente es responsable también. Hay que andar con cosas. Exactamente. Muy bien. Y eso habla muy bien de usted. Así que, no hay problema a usted y a quien le falte todavía su trabajo enviarlo. Hasta mañana, al mediodía. ¿Ya? Ok. Recuerde que yo no pedí vestuario obligatorio. Pero sí algo que pueda caracterizar en la danza que era Mapuche. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, por último, si no tienes una manta, un poncho, puedes, no sé, algún pedazo de tela amarrado a la cabeza, descalzo, pantalones arremangados, ¿cierto? No sé, alguna polera negra, también puede ser lisa. Para que vaya como que caracterice mejor el baño. ¿Ya? Claro. No, si me va a estar ahí, voy a investigar y a ver qué tengo aquí, a la mano. Ya, bien, súper. Y cuando envíen, nombre, apellido y curso, por favor, para que sea más rápido y yo poder evaluarlo y poder colocar las notas. Ya. ¿Hay alguien aquí en el curso que pueda enviar este mensaje que acabo de decir? ¿Se lo pueda decir al resto del curso? Yo mismo, profesora, no se preocupe. ¿Sí? Yo, después de la misma clase, yo mando el mensaje al tema. Ya, bacán. Listo. Súper bien, Víctor. Muchas gracias. Entonces, manda el mensaje para todo el curso y así todos sepan de qué tenemos hasta mañana para poder entregar el trabajo. Listo. No hay nadie más que tenga que revisarlo. Y acaba de ingresar el Daniel Aguirre. Pero Daniel Aguirre ya tengo su evaluación lista, así que estamos bien. Bueno, ya chiquillos. Ahora. Dándole el término, ¿cierto? A esta unidad y, bueno, a toda la gente que realizó su trabajo, estuvo presente en clase, pendiente de aprenderlo, ¿cierto? Les agradezco, ¿cierto? El que se haya podido lograr el objetivo de la unidad, que era aprender un baile folclórico. Haber decidido o tomar la decisión de querer aprender ese tipo de danza, ¿cierto? Esa área de la danza folclórica chilena, que es el mapuche. No es simple. Ya no era fácil el expresar esto, ¿cierto? Y así todos ustedes lo quisieron hacer y lo felicito. ¿Ok? Como curso. Así que eso. Ya. Próxima semana comenzamos con la unidad de gimnasia. A ver, chiquillos, no voy a hacer muy cortito. Próxima semana comenzamos con gimnasia y necesitamos un piso, algo que acolche el suelo, ¿ya? Para empezar a trabajar esa unidad. ¿Ok? Así que colchoneta, el colchón, muchos cojines. Si tienen piso de goma eva, genial en la casa. Algo que puedan colocar para acolchar. ¿Ya? Y esa unidad se va a llevar una nota. Esa unidad, que es la última, se va a llevar una nota. Y con eso terminaríamos el año. ¿Ok? Ya, chiquillos. Entonces, para la próxima semana comenzamos con la nueva unidad. La conexión, la conexión tiene que ser puntual, ya a las 12 puntos, para poder abarcar, cierto, todos los 45 minutos bien, para comenzar a trabajar el área de la gimnasia, donde implica muchas partes. Tanto desde calentamiento, fortalecimiento muscular, elongación, mucha, para poder comenzar con los ejercicios que van a preparar nuestro cuerpo para el ejercicio que vamos a tener como objetivo. Yo tengo la idea de poder realizar la posición invertida. Y ese sería nuestro objetivo final, ya como evaluación final de año. Pero no lo vamos a hacer todo de uno al tiro, no para nada, sino que lo vamos a ir, clase a clase vamos a ir preparando poco a poco la actividad, cierto, el cuerpo para lograr ese ejercicio lo mejor posible. Así que eso sería nuestro trabajo final de año. Recuerden que sería la última nota del semestre para cerrar el año. Y para eso tenemos todo este mes de octubre de la próxima semana, noviembre y hasta el final de noviembre. Ya al final de noviembre estaría dando ya el trabajo para poder ustedes realizar el video, porque ya todo está en video lógicamente. Y mostrar su avance y su trabajo que logramos durante la última unidad, ya a través de video. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Ok, chicos, necesito, por favor, o quién iba a escribir, el Víctor. Víctor, por favor, te pido, cuando envíes el mensaje ahora a tu curso, por favor, coméntale. Que necesito, que es necesario, muy necesario, que se conecten a clase, porque el trabajo práctico es importantísimo que lo lleven en la clase. Esto no es como lenguaje, matemática, cierto, de llevar unas instrucciones, por ejemplo, viendo en YouTube. Y ya, es importante que me comenten, me pregunten en la clase, o me muestren, profe, estoy haciéndolo bien. Profe, siento esto, me molesta acá al hacer este movimiento. Y uno poder corregir, ¿ya? Así que es súper importante la conexión a clases y la comunicación, ¿ya? La comunicación, o si no, es muy fácil que no les resulte. Si ustedes no logran tener una comunicación en clases, ¿ya? Así que, bueno, eso. La conexión, la puntualidad, la participación en clases, ¿ok? Comunicación conmigo, y, bueno, los materiales que les solicité. Acolchado, algún acolchado para poder amortiguar el ejercicio que vamos a hacer desde la próxima semana, ¿ya? Descalzos, eso es lo otro, descalzos. No es necesario estar con zapatillas, sino que con calcetines no hay problema para comenzar a trabajar, ¿ya? Fortalecimiento del tren superior y elongación del tren inferior. En eso se va a centrar la próxima semana, ¿ya? Así que los dejo listos e invitados para la otra semana. Víctor, por favor, comenta esto que es sumamente importante en el mensaje. Sí, por supuesto. Para que podamos llegar, lograr el objetivo de la última unidad y cerrar bien el año, ¿ya? Por supuesto, Rosana. Gracias. ¿Alguien que te va a ayudar? Yo, de lo de al principio de los videos, ¿le llegó el mío? Soy Ariana. Sí, 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 ¿qué es lo que me estás preguntando? Sí, sí, le llegó mi video del baile. ¿Por dónde lo mandaste? Por WhatsApp. Eso estaba preguntando delante, pero nos estaba ahí conectando a eso. A ver, Ariana. Ah, sí, aquí está. Sí, Ariana, lo tengo aquí. Lo mandaste el mismo 3 de septiembre. Ya, gracias. Así que no te preocupes, lo reviso hoy día y así termino de evaluar, tomar las notas y colocarlas en el sistema, ¿ya? Y así puedo comenzar bien la última unidad del año. Gracias. Gracias a ti. Ya, chiquillos, entonces estaríamos listos por el día de hoy. Ya, la próxima semana sí, puntuales y toda la clase de los 45 minutos para poder trabajar todo lo que vamos a trabajar en esta última unidad. ¿Ya? Muchas gracias por la conexión, muchas gracias por sus trabajos, muchas gracias por la puntualidad. Y nos veríamos la próxima semana, entonces, a las 12 para tener nuestra clase de gimnasia. ¿Ya? Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hola, profe, querida. Hola, profe. Besos, chicos. Cuídense, que estén bien. Bye, baby. Salganse más chiquitos. 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 Gracias.